Estimados académicos y público en general, como seguramente muchos de ustedes saben, el Colegio de Michoacán cada año celebra el Coloquio Anual de Antropología e Historias Regionales. Este año, el Centro de Estudios Antropológicos le ha tocado organizar el 39º Coloquio y me ha solicitado hacerme responsable del mismo. Después de una evaluación de múltiples temas y problemáticas que afrontan las ciencias sociales, hemos decidido abordar la cuestión de la seguridad ciudadana en América Latina a través de las ópticas de soberanía de los estados latinoamericanos. El título del coloquio es, pues, Soberanías en Vilo, miradas desde la seguridad ciudadana en América Latina. Este evento tiene como finalidad hacer un análisis de las diversas políticas de seguridad que ante los enormes costos humanos están dejando las organizaciones del crimen y la violencia en general. ¿Por qué los estados latinoamericanos siguen reproduciendo modelos punitivos sumamente costosos que en lugar de reducir niveles de criminalidad y violencia se incrementan, contagiando esferas de la sociedad que hasta hace poco parecían intocables? ¿En qué se funda la potestad, es decir, la legalidad y legitimidad de los estados latinoamericanos para seguir sosteniendo modelos punitivos de seguridad que han generado un tipo de crisis humanitaria? Una de las respuestas se halla en que los estados se amparan en la soberanía para mantener dichas políticas de seguridad, pero también en sus conceptos de quién debe vivir y quién debe morir. El coloquio Soberanías en Vilo, miradas desde la seguridad ciudadana, intentará dar una explicación mucho más allá de modelos normativos, como falta de leyes o desestructuración de modelos de convivencia. Pretenderá brindar una interpretación novedosa que desde la figura jurídico-político de la soberanía se justifican o impugnan políticas para legalizar y legitimar el uso de la fuerza y en última instancia las políticas de seguridad. El evento concentrará más de una treintena de destacados especialistas de diversas partes del mundo, invitados por sus amplias investigaciones y resultados, tanto académicos como en algunos casos de recomendación de política pública. Con ellos podremos dialogar sobre sus experiencias de trabajo académico, sus hallazgos y sus recomendaciones políticas. El coloquio se estructurará en tres partes, distribuida cada una en los tres días que durará el evento. El primer día abordará el tema de la soberanía y sus desafíos en América Latina, mediante una conferencia magistral y tres mesas de trabajo integradas por destacados especialistas. El segundo día se discutirá el tema de la seguridad y la seguritización en los estados latinoamericanos, con una conferencia magistral de apertura y tres mesas de trabajo con destacados especialistas. De manera especial, la última mesa estará dedicada a abordar las formas en que las prácticas artísticas representan la violencia, con tanto con destacados documentalistas, artistas y académicos, que además nos brindarán exposiciones visuales de su trabajo y los dilemas éticos que enfrentan. El tercer día estará dedicado a discutir la soberanía, la seguridad y la justicia desde abajo, con una conferencia de apertura y tres mesas de trabajo, en las que se abordarán temas de impacto humano tan significativo y dramático como las desapariciones y la muerte, así como las posibilidades que tiene la sociedad para remontar modelos punitivos de seguridad. Esperamos que el evento sea de su agrado y brinde posibilidades para reflexionar sobre nuestras realidades latinoamericanas, sobre sus violencias, inseguridades, criminalidad y sobre todo lo que están haciendo los distintos gobiernos para afrontar estas terribles situaciones. Sean bienvenidos y muchas gracias. ¡Gracias!